Hemos estado hablando sobre el reino, el reino espiritual, todos nosotros conocemos el reino terreno, conocemos a los gobernantes, cada cuatro años esperamos o expectamos algo mejor, el reino de los hombres, pero eso no resuelve nuestras necesidades totalmente. Pero si entendemos el reino espiritual, ahí si hay solución real a todas nuestras necesidades. Muy bien, quisiera primero que nada diferenciar lo que es el reino de Dios y lo que es el reino de los cielos. Muchas vidas creen que es lo mismo, pero la palabra revela que no es lo mismo. Primero quiero decir que el reino de Dios está en el cielo, el cielo es donde Dios mora, es lo más alto, es donde Dios habita, ese es el cielo, entre el cielo y la tierra existen cielos. Y usted preguntará, lo puede probar o solo lo está diciendo. Primero quiero decirte en figura, nosotros somos el templo de Dios y somos trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu, ¿quién mora? Dios, Dios mora en nuestro espíritu. Es lo más profundo de nosotros. Como el cielo es lo más lejano de la tierra. Dios habita en las alturas y en la santidad. Por eso dice que el que nace de Dios no peca. Porque nace de Dios, ese es nuestro espíritu. Dios habita en el cielo, Dios habita en nuestro espíritu. Y en el cielo donde Dios habita, hay tres cosas. Justicia, paz y gozo. Allá no hay democracia. Allá hay definición. La democracia es una confusión donde las gentes no tienen dirección. porque no conocen. Suponen ideas. Dios conoce totalmente la verdad. Por ende en el reino de Dios no existe confusión. Hay justicia, paz y gozo por el espíritu. Ese es el reino de Dios. En el cielo así es. Si solo fuéramos espíritu nosotros nos desbocaríamos en justicia. nos entregaríamos mucho en justicia en paz y en gozo si solo fuéramos espíritu. En otras palabras si estuviéramos instantáneamente ahorita en el cielo lo único que queríamos haríamos lo justo. Tendríamos paz abundante y mucho gozo porque ese reino es así. Allí no hay nadie que levante su mano en contra de ese reino. Nadie es nadie. En ese lugar ninguna gente tiene el conocimiento que Dios tiene. En Corintio dice que lo loco de Dios es superiorcísimo a los sabios de los sabios. Dios es maravilloso. El reino de Dios es justicia paz y gozo. ¿Y qué cosa es el reino de los cielos? El reino de Dios está en el cielo. Tres cosas hay ahí. A ver niños y jovencitos quiero que recuerden esto. En el reino de los cielos de Dios en el reino de Dios existe necesito que se lo prendan porque vamos a hablar de este asunto. Eso es el cielo. ¿Qué hay en los cielos? Los cielos no es el cielo. El cielo es otro espacio más bajo que el cielo. Son otros niveles y en esos lugares existen seres espirituales lo que dicen Efesios que los principados las potestades los gobernadores de las tinieblas los demonios habitan en los cielos. ahí están los demonios en los cielos. Los los cielos implica desde la parte de la tierra hacia arriba hasta antes del cielo mismo esos son los cielos ahí habitan los enemigos de nosotros. No es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos. Algunos dicen que sí pero no es verdad. Si fuera lo mismo ¿por qué tendríamos que pelear? En los cielos habitan los demonios Efesios capítulo 6 el verso 12 dice eso. Nuestra lucha no es contra los humanos nuestra lucha es contra principados protestantes gobernadores en las regiones celestes en las regiones celestes ahí están nuestras luchas contra eso y por eso Jesús dijo desde el tiempo de Juan el bautista hacia acá el reino de los cielos sufre violencia y sólo los valientes lo arrebatan alguien puede decir a ver diablo tú tú que estás enfermando a esta persona por favor vete ándale vete por favor alguna vez el diablo ha dejado libre a alguien voluntariamente Isaías 14 dice el diablo jamás le ha abierto la puerta de la cárcel a nadie para que seamos libres tiene que venir alguien superior a él y a todo su ejército y que lo derrote y que lo destruya para ser libres a los cautivos por eso es que el reino de los cielos mis hermanos nosotros no podemos ignorar no podemos pretender ser libres si ignoramos el reino de los cielos Dios habita en el cielo nosotros somos su templo Dios habita nuestro espíritu en los cielos es figura de nuestra alma quien habita en nuestra alma quien es el enemigo de nuestras almas quien nos seduce quien nos motiva la maldad es Dios es el espíritu santo quien es entonces hay enemigos de nuestra alma y ellos no se van hasta que no se les derrota para para que usted quedaría autoridad sobre los demonios si usted no tuviera que derrotarlos para que quedaría usted autoridad sobre toda fuerza del enemigo si no tuviera necesidad de ejecutarla pensemos en una familia papá mamá hijos cinco hijos entre los hijos hombres y mujeres papá y mamá cuando se atrajeron se gustaron uno a otro y dijeron vamos a ser felices vamos a ser felices y soñaron dijeron si los primeros deben ser hermosos dulces quien quita lo dulce que es lo que va se va perdiendo lo dulce o ya la convivencia resulta que cuando nos unimos nos unimos por lo que vemos wow yes 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 thank you lord pero nuestra vista es corta y no puede penetrar hasta lo profundo y en la relación que se va generando resulta que empiezan a salir cosas que habitan en sus almas cosas que pero yo no sabía que tú tenías esto me arrepiento dijo no Dios me libre dijo que es quien es no es lo que tú elegiste lo que tú abrazaste y dijiste esto es pero cuando abrazamos eso se nos olvidó primera de Juan 5 19 dice no se lo voy a leer pero dice sabemos que somos de Dios pero el enemigo tiene potestad sobre todo el mundo quien es el mundo al diablo no le interesan las vacas las personas el diablo tiene poder sobre todo el mundo todo el mundo es el viejo 90 70 60 20 5 un año ahí está el diablo operante activo en las vidas así que cuando la persona aprobó aquello con quien se unió de repente se da cuenta que hice no hizo mal hizo bien solo que no supo que dentro en su alma de esa persona hay mucho daño causado por el diablo y no supimos que el diablo lo tenía o la tenía dañada al relacionarnos nos ofende y le ofendemos y nos hace pelear el uno contra el otro antes tenía una persona ahora tiene a dos juntos los que soñaron que un día serían felices el diablo los pone uno en contra de otro las virtudes que se miraron ahora les hace ver los defectos puro defecto y ya hay hijos ahí y cuando ven los hijos que los papás se jaran y se teronean uno contra otro que sucede a los hijos miedo miedo tienen porque que va a pasar con quien me voy generalmente los hijos se van con la madre es un instinto es un instinto los hijos tienden irse con la madre porque la madre tiene algo natural protege aunque esté mal por eso los hijos tienden a abrir el hueco de la madre siempre quieren estar ahí porque ahí les soportan les toleran y los hijos piensan que eso es amor esa familia que un día soñó ser feliz se encuentra con que la felicidad no es real quien Dios quiere que sea feliz entonces quien está causando esa no felicidad los demonios los demonios con quienes nosotros peleamos donde están en los cielos si no somos conscientes ellos nos destruyen aún siendo creyentes por eso que Jesús dijo les doy toda mi autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios fuera de donde fuera de donde fuera de dentro de mi alma Jesús dijo el príncipe de este mundo viene a mí como sabes que el diablo viene a ti como sientes como tú te das cuenta que el diablo está llegando a ti el príncipe de este mundo viene a mí pero en mí no tiene nada te das cuenta cuando te llega cuando te visita sabes eso eres consciente de cuando el diablo está poniéndote un pensar a fin de hacerte caer todos lo sabemos porque el espíritu está en nosotros y nos previene el reino de los cielos lo debemos conocer para que en vez que nos destruya nosotros lo destruimos en pedro pedro cuando alguien es dominado por alguien escuche bien esto cuando alguna persona es dominada por alguien es hecho esclavo 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 no puede hacer lo que quiere sino hace lo que le mandan cuando alguien es dominado por alguien es hecho esclavo del que lo dominó cuantos matrimonios se han destruido por perversión sexual perversiones pero ellos no supieron que era el diablo nunca lo vieron solo fueron destruidos nunca supieron que el diablo en todas sus vidas todo está bien dice un ciego no puede ver porque está ciego si quieres ver el mundo espiritual tienes que abrir tus ojos espiritualmente y leer y creer cada palabra al diablo lo tenemos que echar fuera de nuestra alma el diablo no es enemigo de nuestros espíritus mis hermanos el diablo es enemigo de las almas jesús dijo después que somos salvos ustedes ahora con su paciencia van a ganar su alma ese no es algo regalado hermanos tú sientes cuando llegan pensar malo a tu mente qué sucede cuando lo dejas entrar tienes tú fuiste consciente que llegó y tú lo dejas entrar tuviste que tomar esa decisión que se quedara contigo y con esa acción le dijimos al señor que nos parece más interesante un demonio que él las vidas que aman lo sucio prefieren lo perverso que lo limpio hermanos si se presentara delante de nosotros la perversión I know el alma es cautivada el alma es ciega la tienen que guiar aunque le hayan hecho daño una vez y otra vez y otra vez y vuelven a presentar y vuelve otra vez a lo mismo porque es ciega el alma es como la esposa del espíritu de nosotros debería ser nuestro espíritu ser un esposo sólido que tenga a Cristo por cabeza y someter a la esposa con luz con entendimiento el enemigo hermanos destruye a las personas cuando las personas dejan que el pensar llegue dentro quiero decirle a todos nos llegan los pensamientos dentro el peligro es después de que somos conscientes que es malo usted tiene que conocer su espíritu que hizo su espíritu cuando se dio cuenta que aquello era malo que hizo examine conozcas hermano lo dejó o lo aborreció aborrecer es golpear y con violencia o lo dejó que se quedara y tal vez le generó visiones y empezó a visualizar empezó a crear más y más imágenes eso significa que el diablo tiene control de esa vida que ese demonio que llegó a esa vida la puede zarandear la puede mover como él quiera pensemos que sea un creyente un creyente que le da permiso a esas cosas cuando eso sucede ese creyente aún siendo hijo de Dios se vuelve un esclavo de eso el reino de los cielos es real nosotros lo experimentamos segundo a segundo detrás de cada acción en cada lugar donde vamos ahí está recibimos pensar recibimos deseos que hacemos es tan importante que conozcamos el reino de los cielos si aspiramos a tener almas limpias no puede ningún creyente tener un alma limpia si consiente pensares o deseos sucios eso es religioso religioso va y va y va y va pero su interior no ha cambiado tan cierto que está tal vez aburrido para que voy lo mismo si porque porque no está pasando nada superior a lo que ha vivido vuelvo a la figura el cielo es donde Dios reina ahí no hay democracia hay teocracia quiere decir que Dios manda ahí las opiniones están cerradas nadie tiene conocimiento como lo tiene Dios así que las sugerencias en el cielo por eso hay justicia por eso hay paz y por eso hay gozo hay plenitud de conocimiento en los cielos no hay conocimiento de Dios los demonios dicen Santiago que ellos oyen y dicen Dios y dice que tiemblan pero que hacen desobedecen en los cielos los demonios tiemblan cuando oyen Jesús ellos tiemblan usted se recuerda cuando Jesús fue a visitar al gadareno que cruzó el mar para ir a libertar a ese hombre cuando baja y llega a ese lugar dice que el endemoniado corrió hacia Jesús y cuando encuentra Jesús se postró delante de él de Cristo y dice que se postró y dijo que tienes con nosotros Jesús el hijo del Dios altísimo que tienes con nosotros dice que le rogaban no nos eches fuera de esta región no nos mandes fuera de este lugar ¿quiénes eran demonios controlando esa vida? cuando Jesús llega ellos se postran y se y están temblando no nos mandes por favor no dejen por favor dice que les suplicaban déjanos entrar a esos cerdos y Jesús les dio permiso y los demonios salieron dice que era una legión de demonios y se metieron a los cerdos y los cerdos que uno piensa que son cerdos dijeron para vivir endemoniado mejor me muero se aventaron en un clavado al abismo del mar dijo yo no voy a vivir endemoniado y dijo Dios me libre hermano se murieron los cerdos dijo yo con demonios pero los humanos les gusta lo malo por eso los demonios viven en ellos los demonios llegan porque a la gente le encanta lo sucio se deleita y entonces el diablo dice mira te lo doy y la persona dice sí y se una legión de demonios estaba en ese hombre dice que lo ataban con cadenas y que rompía las cadenas y los grillos los despedazaba puede el hombre por sí mismo dominar un demonio no existe como lo echamos fuera la única manera de echarle fuera es aceptar a Cristo ser perdonado limpio de los pecados y ahí en adelante estar a cuentas continuamente de todo lo que sucede en nuestro ser interior todo pensar o sentir que es malo cuando estamos haciendo eso los demonios no nos pueden controlar no nos pueden dominar porque ellos dominan aquellos que dejan los pensares y deseos malos en su interior a ellos los dominan por eso Dios dijo toda carne vendrá a mí y orará cuando oramos que hablamos que bonito día si señor gracias que bonito que me va estas cosas hermano que bueno por todo eso hermanos pero una forma prioritaria en la relación con Dios lo más urgente es tu condición interna no lo que tienes en tu exterior para que los demonios no te hagan daño tú tienes que estar limpio en tu mente limpio en tu corazón limpio en tu todo y como me limpio donde está Dios para ir con él Dios es espíritu él es omnipresente voy caminando por la casa y de repente me encuentro por la cocina un pensar malo me llega mi esposa no se da cuenta mi hija tampoco pero el espíritu me y que hago nada si no hago nada le estoy diciendo a Dios que me agrada más este que Dios mismo es el vocabulario que expresa la acción no usamos palabras pero al cual sentido le estamos diciendo a Dios no me agrada tanto lo de Dios como esto por eso lo dejo y así se implanta el reino de las tinieblas en las personas tú ves el reino de las tinieblas si se ve tú ves por las obras quien domina tú puedes ver cuando hablan cuando actúan cuando miran se ve claramente quien es el que los tiene bajo control es un reino hermanos visible si entiendes pero sucede que no sé dónde está Dios y de repente el pensar me llegó y que hago señor pero estaba en la cocina o tal vez en el baño dónde está el trono el trono de Dios hermanos jóvenes se abre instantáneamente en el momento que tú clamas cuando tú dices señor necesito su ayuda perdón por este pensar malo líbreme ayúdeme líbreme de este sentir de este deseo qué hace Dios lo encontró o no instantáneamente ahí en la cocina en el baño en el carro en la calle en el momento de la necesidad nuestro Dios magnífico eme aquí señor líbreme de esta maldad que hace Jesús cuando nosotros llegamos a él se abre y él tiene sangre su sangre tiene un tiene sangre y hace esto eso compartía con los niños el viernes están aprendiendo hermosas cosas que hace Dios cuando venimos con él Matthew te acuerdas cuando le confesamos al señor y yo y luego que hace él cuando venimos al señor venimos con maldad el diablo nos pone pensares o deseos malos eso significa que nos estamos dirigiendo hacia el rey de las tinieblas que necesitamos hacer repent porque si no va a llegar hasta ese rey al rey de las tinieblas que necesitamos repent y que es que es repent pero que es que es arrepentimiento cambio cambio de dirección arrepentimiento significa cambio de dirección cambio de rey en el pensar malo vamos rumbo al diablo pero cuando dios nos hace conscientes que hay lo malo hasta ahí nos arrepentimos hablamos con el señor en ese momento dios nos atiende en ese mismo lugar no importa el lugar el trono se abre jesús nos atiende y cuando le dio jesús el señor nos oye yo le confieso y en ese momento cuando yo vengo a jesús le estoy dando la espalda a a las tinieblas al diablo pero cuando una vida permite los pensares malos o deseos malos va rumbo a su rey que es el diablo y le da la espalda a jesús nosotros nos movemos en los dos reinos y para no caer tienes que entender si no entiendes puedes estar hundido en el reino de las tinieblas y pensar que estás en el centro del reino de dios oh dios en el cielo es el reino de dios dios vive en nuestro espíritu los demonios viven en los cielos y también es figura de los cielos de nuestra alma el cuerpo es figura de la tierra dios quiere llenarlo todo y dios se ha propuesto una cosa echar fuera al diablo del cielo ya lo hizo jesús dijo viene la hora en que el diablo es echado fuera fuera de donde del cielo hermano ahora donde mora donde opera en los cielos quien lo derriba de ahí nosotros la iglesia la iglesia todo lo que ustedes aten en la tierra es atado donde y a quien atamos al hombre fuerte con que lo atamos con que atamos al diablo con palabras con palabras en el nombre de el te atamos de pies y de manos declaramos esto aquí desde la tierra la iglesia que hacen los ángeles cuando escuchan palabras así vienen los ángeles y y son atados esos demonios y deben ser derribados de los cielos si uno no los derriba ellos nos derriban a nosotros porque nosotros necesitamos cielos abiertos necesitamos tener la comunión de Dios profunda cielos abiertos significa no demonios en medio y cuando eso sucede ellos son derribados y las personas liberadas el reino de los cielos por eso es que sufre violencia por eso es que tiene que ser la iglesia valiente en Efesios 6 Efesios 3 10 dice que la iglesia le da a conocer a los principados que habitan en los cielos la sabiduría de Dios y venimos en el nombre de Jesús Cristo la sabiduría de Dios en el nombre de Jesús te atamos de pies y manos y fuera porque tenemos que dominar los cielos porque sólo si los dominamos poseemos si no pelea no puede poseer Jesús dijo y como como que dominarán al hombre fuerte si no lo atan primero primero se ata al hombre fuerte y después que está atado entonces lo puedes despojar saquear su casa tienes que atar a los demonios que te atacan tienes que atarlos en el nombre de Jesús y tú no me vas a tocar más no vas a estar tocando mi mente ni mi corazón no 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 vas a tocarlo te ato y te reprendo en el nombre de Cristo y la sangre de Jesús me limpia tú no vas a tocarme y yo declaro que la la pureza de Cristo está en mi alma que hacen los diágonos cuando nosotros decimos soy de Cristo tiemblan y cuando venimos al altar y pedimos perdón ellos tiemblan porque todas sus artimañas van a ser destruidas en el momento que venimos arrepentidos y nos perdona Dios nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad somos libres de toda esa maldad donde está el reino de los cielos hermanos nosotros nos movemos yo puedo saber cuando el reino de las tinieblas quiere invadirme yo sé eso y también se ve cuando alguien es dominado por eso pero que debemos hacer echarlos fuera el diablo hermanos y todos sus demonios están en un proceso de decadencia Jesús con su sacrificio lo expulsó del cielo por eso dijo yo les doy toda mi autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará quién es la iglesia cuál es la tarea de la iglesia derribar a los demonios de los cielos porque son ellos los que destruyen a la gente tú ves una vida afectada por alguna acción lo que hay que atar el demonio que le está causando eso en lugar de estar con consejo y consejo y consejo si no peleas con el demonio que lo domina no pierdas tu tiempo tratando de cambiarle es una pérdida de tiempo tienes que entender peleamos contra los seres espirituales y debemos dominarlos porque después que la iglesia sea arrebatada el diablo y todos sus demonios van a ser expulsados de los cielos escuche esto y van a caer todos a la tierra el diablo con todos sus demonios van a estar directamente sobre la tierra ya no sobre los cielos los cielos los vamos a ocupar nosotros con Jesús dice cuando Cristo venga y nos tome dice que nos vamos a encontrar con Jesús donde en las nubes en los cielos no en el cielo en los cielos y ahí van a hacer las bodas en el patio grande de nuestro papá ahí vamos a estar de fiesta no más demonios quienes van a estar ahí los que derribaron al diablo fuera de su alma si no los derriban ahora no es verdad no van a estar en las bodas son hijos de Dios pero no van a estar en las bodas porque cuando uno tiene cosas sucias es porque lo amamos porque eso es lo que amamos preferimos eso que a Dios y como Dios nos conoce nos va a dejar que cada quien tenga lo que ama lo que cada quien ama es lo que va a tener los demonios tienen que ser derivados de los cielos nosotros los derribamos la iglesia cuando Cristo quita la iglesia nos vamos con él a las nubes a las bodas los ángeles Miguel Apocalipsis 12 hay una guerra entre Miguel y todos sus ángeles en contra del diablo los derriban y vienen sobre la tierra están cayendo y vienen a pasarse un buen rato con los que amaron lo sucio lo que nunca ha sucedido en esos días van a conocer lo que siempre amaron jamás ha habido ni habrá jamás eso que va a haber ahí pero sólo va a ser por un tiempo gracias a Dios y cuando el diablo esté aquí él quiere reinar pero no es rey está perdiendo su reino nosotros lo estamos recuperando cuando el diablo esté dominando aquí las bolas con Jesús allá terminan las bolas y viene Jesús en caballo blanco hermano viene con vara de hierro para desmenuzar a todos aquellos que no lo amaron y qué va a pasar entonces oh ahora se va a echar fuera a quién otra vez al diablo fuera de la tierra fuera de aquí vamos al abismo ahora y el falso profeta al infierno y a la bestia al infierno no más en la tierra quién en la tierra el rey y todos los lavados con su sangre no es lo mismo el reino de dios que el reino de los cielos yo estuve revisando cosas y la gente creyentes dicen que es lo mismo no es verdad el reino de los cielos sufre violencia y tienes que actuar con violencia en contra de la maldad si no lo haces tú no puedes implantar el reino de dios ni en tu vida ni en la vida de otros y si no tienes el carácter para implantarlo en tu propia vida tu conocimiento de dios para con los demás va a ser religioso no va a cambiar a nadie solo vas a crear divisiones tiene tiene que ser real tienes que saber que jesús verdaderamente es el rey dentro de tu mente en tu corazón es de verdad él si es así estás bien pero si no estás así tienes que formarte y decidir ser un súbdito de jesús no podemos cambiar al mundo pero si puedes cambiar tu ser interior el mundo puede estar sucio pero porque tendrías que estarlo por dentro tú porque si tenemos la sangre si tenemos el espíritu si tenemos el trono porque tendría que estar sucio la única respuesta es porque eso le gusta pero si le gusta sepa que usted no reina y que es un esclavo o sería un esclavo de aquello que le domina y que no va a ser quien ha querido ser el diablo no lo va a llevar hasta el lugar que usted quería jesús sí así que mis hermanos hay mucho que decir pero el diablo tiene que ser echado fuera fuera de nosotros si lo puedes echar fuera de ti también lo puedes echar fuera de tu casa y si lo puedes echar fuera de tu casa lo puedes echar fuera de tus negocios porque la conquista es un proceso o conquistas o te conquistan nunca estamos neutros estamos ganando o estamos perdiendo Dios quiere que ganemos yo también quiero que usted gane y por eso Dios nos da esta luz para que podamos ser libres usted me entendió si hermanos en el reino de Dios hay justicia paz y gozo usted ve una vida que sus acciones son correctas que se ve en su cara que está en paz y que tiene gozo usted tiene que ir más atrás de eso quien es el que está creando esa condición en esa vida es Dios como lo causa porque esa persona está sometido a Dios o sometida a Dios hermanos se ve como se ve reino de las tinieblas ira enojo no paz rencor odio patron se dice es odio o hey con h sorry hermanos yo no creo que nadie que está en el reino de las tinieblas se divierte hermano yo veo que sufren veo jóvenes que sufren y sufren sufren yo sufrí un montón porque no entendía pero Dios quiere que usted sea feliz que usted sea contento en el nombre de Jesús reino de Dios justicia paz y gozo en el espíritu reino de las tinieblas injusticia no hay paz hay odio que más no gozo hay tristeza hermanos cuando estaba con el señor en la mañana le decía señor es tan fino es tan fino caminar con Dios que no nos damos cuenta cuando pisamos el lado de las tinieblas en Efesios capítulo 4 ya voy a terminar Jesús dijo el que esté santo que se santifique más hermanos santificarse significa pensemos que de repente yo miento santificar significa que debo proponerme no hacerlo no voy a mentir más entonces hay un avance de pureza en la persona yo pido perdón él me perdona pero decido no hacerlo más que sucede lo que sucede es que se avanza en el terreno de santidad santidad es orden es justicia es gozo entonces cada vez que nosotros dejamos de hacer aunque sea una cosa que aparentemente es pequeña pero nosotros dejamos de hacer eso malo hay santificación en nosotros y si hay santificación tenemos autoridad sobre esos demonios si la persona no se santifica aunque sea hijo de dios no tiene autoridad sobre demonios no tiene por último la santidad es disciplina ninguna persona es santificada sin disciplina ninguna es ninguna jesucristo dice que por lo que padeció aprendió la obediencia y dice que dios a los que ama los disciplina algunos se ofenden de que les instruya otros se ofenden del regaño otros se ofenden de la corrección yo sinceramente es lo que más aprecio me agrada la instrucción me deleita el regaño de dios porque sé que me está enderezando lo torcido que estoy y también me agrada cuando me corrige porque si no lo hace yo seguiría torcido es por eso que yo aprecio mucho la disciplina no hay santidad si no hay disciplina no hay dice hebreos 12 dios a los que ama disciplina y azota a todos los que recibe por hijos es que los quiere destruir no les quiere sacudir lo inmundo lo torcido lo chueco lo perverso y como nos golpea nos deja que pasemos por situaciones que de repente nos ponen a temblar y que me pasa señor reconoce tú crees que lo que te pasa está bajo sin que Dios no se entera de lo que te está pasando tú no crees que Dios tiene control de ti que no tiene control de todo pero si deja que pases es mejor que digas señor por favor perdóneme y que te examines por dentro señor estoy mal perdone porque mire he estado haciendo esto pensando aquello etc hermano me ha pasado experiencias no gratas pero bonitas a la vez me he golpeado la cabeza verdadera no es juego es verdad estoy haciendo tareas y de repente mi cerebro me lleva una idea y empiezo a pensar y el diablo me agarra así desprevenido y me agarra y me tiene ahí como pensando mal 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 pero que te pasa y hermano me han pasado varias veces y de repente yo estoy por ahí me doy un golpe en la cabeza ay señor thank you very much muchas veces me ha sacado dios de esa condición en verdad hermano y le le señor muchas gracias de veras de veras ay hermano yo le agradezco y le señor gracias por favor ya me había tenido así adormecido imagínense que hay gente que se dedica a pensar se dedican a pensar siempre en lo malo voltean para acá y piensan lo malo voltean para acá y me me dame eso no es un trabajo un part time dije es de tiempo completo hermano es un esclavo es un esclavo total y prestarle tu el cerebro para que el diablo oh no oh no 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 tenemos que pensar bien usted puede pensar bien de usted ya que los demás no lo hacen por lo menos hermano hágase un favor por lo menos piense bien de usted quiérase usted ámese si usted no se ama a quien le va a amar no esperes que otro te ame no 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 quiérate tú y quiérate mucho dios gracias por hacerme así exactamente si nunca esperes que la gente te quiera quiérate tú bendícete tú hazte caricias tú besitos dice mi esposa ella agarra y se pone besitos parece un juego verdad no es un juego le hace mucho yo la veo hermano son los besos que yo no le doy la verdad pero sabe si hermana es verdad si si le doy de vez en cuando pero pero no tanto no tanto le doy pero yo veo cuando agarra y se ve buen oh si vieras como me deleita ver eso te voy a decir por qué porque ya no depende de mí ella puede ser feliz sin mí es free 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 it's good cuando ella la ve que se pone ay rico thank you jesus no problems de veras hermano ningún problema padre porque ella aprendió a amarse si tú aprendes a amarte no vas a necesitar que alguien te ande no quiere de tú hermanos aceptemos la disciplina no aflujes con la maldad en tu mente no dejes que te penetre sé firme sé sólido porque dios te está mirando lo que tú apruebas dios te está mirando jesús te está mirando todo lo que tú estás aprobando por eso el ser dijo amame con toda que con toda tu mente como lo amas pensando bien como lo amas con todo tu corazón sintiendo el bien como lo amas con toda tu fuerza haciendo el bien haciendo el bien eso es amar a dios y cuando vivimos así destruimos el reino de las tinieblas y nosotros somos felices pónganse de pie vamos a darle gracias a dios para